Hola, buenos días. Mi nombre es Eloisa Miguel y hoy voy a compartir con ustedes este videotutorial técnico acerca de cómo desplegar una aplicación sencilla en Azure Container Services utilizando Kubernetes como orquestador. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Tajamar y allí estoy haciendo el máster en MCSA en Windows Server 2016 y MCSE en Cloud Platform and Infrastructure. Antes de entrar de lleno de despliegue, vamos a revisar la arquitectura de Kubernetes. Cuando nosotros desplegamos un clúster de Kubernetes, lo que estamos haciendo es, por un lado, que se cree un máster que va a estar en el centro de esta arquitectura y que va a dirigir todo el funcionamiento de la misma y a su alrededor uno o varios nodos. Los nodos serán las máquinas virtuales donde se ejecuten los diferentes pods y los diferentes contenedores, también se llaman workers. Cada uno de estos nodos va a ejecutar dos procesos, Kubernetes y Docker, que son los que van a permitir que funcione toda esta estructura. ¿Cómo funciona Kubernetes? Pues Kubernetes, además de los nodos, construye dentro de cada nodo pods. ¿Qué son los pods? Pues los pods son uno o varios contenedores con, por ejemplo, volúmenes persistentes, todos unidos entre sí y que van a funcionar con una misma IP y van a levantar parte de un servicio. Entonces, por ejemplo, un pod puede contener la parte frontal de nuestra arquitectura, por ejemplo, el servicio web y otro pod, por otro lado, contener la base de datos con su volumen persistente por su lado. ¿Cómo funciona Kubernetes? Para levantar estructuras más grandes, los despliegues, lo que va a hacer es que va a unir estos pods y cada uno los va a decir cómo tienen que funcionar, lo que tienen que hacer. Puede parecer complicado en un principio, pero lo bonito de este tipo de despliegues es que se hacen de forma tan sencilla que parece magia. Lo vais a ver en un momento. Bueno, vamos a proseguir ahora sí con lo más importante y lo que queréis ver, que es el despliegue. Antes de poder desplegar nuestro servicio de Kubernetes, necesitamos hacer en Azure un clúster de contenedores, un Azure Cluster Service. Esto lo vamos a desplegar de una forma muy sencilla a través del CLI de Azure. Si alguno de vosotros está de casualidad trabajando con una cuenta de prueba, va a ver que tiene limitadas la cantidad de cores para la creación de máquinas virtuales. Si hacéis el despliegue por defecto, os va a crear cuatro máquinas virtuales, cada una con dos cores, y obviamente nos va a dar error. Si lo queremos hacer de una forma más sencilla, por ejemplo, para despliegues de prueba lo podemos hacer, como lo pone aquí en la parte de abajo, con solamente un agente, lo cual va a limitar nuestro despliegue a cuatro cores y solamente una máquina virtual como máster y una máquina virtual como la gente con dos cores. Además de eso, el despliegue se hace mucho más rápido. Bueno, ya estamos en nuestro portal de Azure y vamos a desplegar de aquí todos estos servicios a través del Azure SLI. Lo vamos a hacer online porque es muy cómodo. Además de eso, no nos requiere ninguna instalación de ninguna cosa en local y está soportado porque hay una cantidad de navegadores. Como veréis, el despliegue es muy rapidito y muy sencillo. Si no habéis nunca trabajado en el Azure SLI, que sepáis que lo tenéis justamente arriba a la derecha. Es este simbolito que parece el de PowerShell. Os va a salir una pestaña como esta. Vosotros elegís el entorno. En principio, Linux está totalmente soportado y PowerShell está en preview, al menos de momento, y lo que nos va a crear es una pequeña cuenta de almacenamiento. Entonces, le vamos a dar a crear el storage y él nos va a crear una cuenta de almacenamiento en una región por defecto. La va a elegir el mismo. Mientras que nos está creando esta cuenta, lo que vamos a hacer es que como estamos trabajando en el nuevo modelo que es el Resource Manager, pues vamos a crear un grupo de recursos para guardar todos nuestros recursos del despliegue. Lo vamos a hacer para aprovechar el tiempo a través aquí del portal. Vamos a añadir. Como podéis ver, ya está desplegando. Vamos a llamar nuestro grupo de recursos K8, porque a veces se le llama hacia Kubernetes. Vamos a elegir nuestra suscripción y vamos a trabajar, pues en mi caso, como es una suscripción también de prueba, solamente me deja desplegar correctamente servicios en poquitas ubicaciones, pues voy a coger por defecto. Vamos a crear. Y aquí ya nuestro CLI, como veis, ya está funcionando. Para que podáis ver que los comandos que os he puesto en el despliegue y en el PowerPoint son correctos, los voy a copiar directamente desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, venimos por aquí y voy a escoger este segundo comando que es el que crea el despliegue con un solo agente. Voy a pegar aquí mi comando. Lo que estamos desplegando es AZ, que es Azure, ACS, que es Azure Container Service, creando el tipo de orquestador que estamos utilizando, será Kubernetes, el grupo de recursos, el nombre del grupo de recursos que hemos hecho, que es K8, el nombre del clúster, pues un nombre, el que le queráis dar y le hemos dicho que nos genere las claves SSH. Estas claves SSH, si vosotros lo hacéis en local, se os van a guardar en local, pero en mi caso, como lo estoy haciendo directamente en el CLI de Azure, me lo va a crear dentro de esta cuenta de almacenamiento que está en este grupo de recursos, en el del Cloud Shell. Está la ruta para estas claves SSH va a ser en barra home, barra el nombre de vuestra suscripción, barra punto SSH y os va a coger dos claves, ¿de acuerdo? Para entrar la pública y la privada. Para que podáis conectaros a este grupo de recursos y las máquinas Linux, obviamente necesitarse estas claves para entrar por SSH, ¿de acuerdo? Esto va a tardar un momento. Vamos a ver aquí, mientras tanto, en la otra mitad de la pantalla, lo que está creando. Esto va a empezar a subir rápidamente. Si vosotros lo creáis en la instalación por defecto, sube al menos hasta 23 ítems. Nos va a crear un grupo de recursos, bueno, el grupo de recursos no, porque ya lo tenemos creado. Nos va a crear máquinas virtuales, nos va a crear su propia red, nos va a crear un montón de cosillas, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo que termine. Voy a cortar el vídeo para empezaros a explicar cómo os conectáis con este clúster. Como os había comentado, el clúster de Kubernetes se nos va a desplegar en máquinas de Linux. Para poder seguir trabajando, necesitamos cargar las credenciales dentro de nuestra consola de CLI y así autenticarnos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer a través de este comando. Bueno, ya que estamos, han pasado unos 10, 15 minutos hasta que se ha completado el despliegue. Lo sabemos porque en el CLI nos va a salir un archivo JSON y va a aparecer de nuevo la línea de comandos para que podamos proseguir. Si durante ese tiempo no habéis estado trabajando, pues os va a caducar la sesión del CLI, entonces simplemente con este botón le dais a restar. No os preocupéis por los comandos porque los comandos siguen estando aquí, los podéis encontrar con flecha arriba, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a revisar qué elementos nos ha creado. Como habéis visto, solamente hemos lanzado un comando. Lo interesante de esto es que no tenemos que malgastar el tiempo buscando y haciendo configuraciones, sino que el mismo nos ha creado, como podemos ver aquí, 17 elementos, todos totalmente funcionales. Nos ha creado, como había dicho, un máster, como le hemos especificado, un solo agente con sus cuentas de almacenamiento, su grupo de seguridad. También nos ha creado balanceadores, nos ha creado valability sets para las máquinas y una cosa importante, pues se nos ha creado este elemento que es el clúster. Como podemos ver aquí, tenemos los nodos y nos dice los tamaños de los nodos y la cantidad de ellos. Pues nosotros si queremos agrandar nuestro despliegue, simplemente le decimos dos, tres nodos, los que queramos, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro caso, como estamos trabajando en una cuenta de prueba, pues obviamente no podíamos desplegar un clúster tan grande. Lo hemos hecho, porque veis aquí que pide dos CPUs virtuales por cada máquina, pues lo hemos hecho con un máster y los cores virtuales en total suman cuatro. Otra cosa interesante que podemos ver aquí es que dentro de las máquinas virtuales, nos vamos a buscar aquí el máster, nos ha creado una cierta cantidad de tags, ¿de acuerdo? Uno de los tags interesantes es este que pone orchestrator Kubernetes 177, que es la versión. ¿Por qué? Porque muchas veces os podéis encontrar con que con ciertos archivos llame el de ejemplo, vais a dar problemas y os va a decir que en esa versión no existe como en el despliegue. Entonces, dependiendo de la versión de Kubernetes que haya utilizado, pues tenéis que elegir una u otra configuración, pero esto será un poco más adelante cuando ya os sintáis un poco más sueltos y si os queda gustando queréis desplegar más ejemplos. Como os comenté, las máquinas que ha creado son de Linux y nosotros lo que vamos a hacer es cargar dentro de este SLI las credenciales de las claves virtuales para que podamos trabajar dentro de esta máquina si no nos va a dar error en el momento de conectarnos. Entonces, yo ya había cogido el comando que es el que está en el PowerPoint, que os saca la diapositiva que acabáis de ver, ¿de acuerdo? Le hemos dicho az de Azure, acs, Kubernetes que es el despliegue en el que estamos, get credentials y le hemos pedido que nos traiga las credenciales de este clúster. Nos tiene que estar un mensajito como que están cargadas. Si no nos sale el mensaje volvemos a lanzarlo, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que están ya en este contexto. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a dar un repaso a que son los archivos ya muy por encima y vamos a hacer el despliegue y ya veréis que es súper fácil. Para que Kubernetes sepa lo que tiene que hacer, lo que vamos a hacer es cargarle las configuraciones en unos archivos .yaml, ¿de acuerdo? Los puedes encontrar en archivo .yaml o .yml como están aquí. Hay muchos ejemplos de archivos .yaml a través de Internet para diferentes despliegues, unos más complicados, unos más fáciles, pues yo he puesto aquí un despliegue muy sencillito que nos va a desplegar un pequeño servidor. Aquí, para que lo veáis, pues la versión del API, el tipo de despliegue, en este caso será pues un despliegue, pero puede ser también un servicio o puede ser, por ejemplo, un volumen, el tipo de contenedor que quiero que me despliegue, qué es lo que va a descargar el Docker para crearlo, las réplicas, ¿de acuerdo? El puerto con el que quiero que trabaje. Si vosotros desplegáis este ejemplo, os va a crear un contenedor, pero que va a ser interno, no va a tener dirección pública, lo tenéis que exponer manualmente o si no, modificar este archivo y en la parte de arriba poner un balanceador, que no es tan complicado como parece, pero bueno. Vamos a desplegar, en nuestro caso, algo un poquito más complicado que esto, aunque yo he puesto en el título del tutorial que es una aplicación sencilla y es que lo vais a ver con un solo archivo YAML, vamos a desplegar una aplicación bastante interesante. La tenemos aquí en GitHub, ¿de acuerdo? Que es nuestro contenedor de referencia, aunque también podemos guardar los archivos YAML, por ejemplo, que estemos trabajando en nuestro disco local y subirlo al CLI de Azure o si no, pues directamente si estamos trabajando en el CLI local, pues traerlo desde la ruta, ¿de acuerdo? Vamos a clonar todos los archivos que están en GitHub, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con este comando git clone y la dirección. Vamos a ir a nuestro Cloud Shell, vamos a pegar y aquí como veis nos ha desplegado todas las aplicaciones. También podríamos hacer el despliegue con la dirección, ¿de acuerdo? pero pues prefiero tenerlo directamente aquí en nuestra consola. Como podéis ver, nos ha creado una carpetita, ¿de acuerdo? Vamos a navegar hasta la carpeta y aquí dentro vemos que nos ha creado los diferentes archivos, ¿de acuerdo? Que son .yaml. Nosotros vamos a desplegar el que se llama Azure Bot All-in-One, ¿de acuerdo? Para desplegar nuestra aplicación solamente vamos a utilizar un comando y me vais a decir ¿de verdad? ¿Solamente un comando? Pues sí, así de fácil es. Vamos a utilizar este comando qvctl apply f de file porque te lo damos en archivo y tenemos aquí nuestro archivo YAML. Luego, para poder entrar y ver nuestro despliegue y coger la IP y ver cuántos pods se han creado, pues tenemos aquí una serie de comandos que os los voy a mostrar directamente en el CLI de Azure. Hay una cosa que es muy importante para hacer el despliegue y es algo muy sencillo pero que a veces es muy tonto y nos da muchos quebraderos de cabeza. Tienes que navegar hasta la carpeta en donde tienes el despliegue, ¿de acuerdo? En este caso, pues como tenemos el archivo del despliegue dentro de esa carpeta, nos hemos parado encima de ella y ya podemos lanzar el comando. Si tienes una carpeta con muchos archivos YAML y quieres desplegarlos todos juntos, pues navegas hasta la carpeta justamente anterior y cuando vas a desplegar en vez de file y el nombre del archivo vas a poner el nombre de la carpeta y una barra, ¿de acuerdo? Y se te van a desplegar todos los archivos que hay dentro de esta carpeta. Bueno, vamos a coger el comando que os he mostrado aquí, lo vamos a pegar aquí y ya está. ¿De verdad? ¿Ya está? Sí, ya está. Vamos a ver aquí QVSTL y vamos a decirle Get Pods para ver cuántos pods nos está desplegando. ¿Veis? Nos ha creado primero un pod que es el backend de nuestra aplicación que ya está y el frontend de nuestra aplicación que está creándolo. Se va a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque va a crear una IP externa para que nosotros podamos entrar. Tenemos otro comando que también es el Get Services. Como podéis ver, de servicios tenemos en este momento rodando el de Kubernetes que es uno que está en su propia IP, el bot backend que no tiene ninguna dirección externa y sí que tiene una dirección dentro del clúster y el frontend que está pendiente. Luego, si nosotros vamos y en vez de services vamos Deployments vemos los despliegues. En nuestro caso, nuestro despliegue pues que tiene dos partes, el bot back y el front. Esto de Desire, Cure-end, Up-to-date, Available son la cantidad de pods que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque lo interesante que tiene esto es que en un momento puedes decidir autoescalar este despliegue. Es decir, decirle a el Kubernetes que si, por ejemplo, el backend llega un momento en que está muy estresada el contenedor y, por ejemplo, tiene más de un 50% de CPU o recibe cierta cantidad de peticiones, pues que me cree otro contenedor. ¿De acuerdo? Y eso se hace de una forma muy sencilla. Ahora, también lo podemos hacer por el frontend o podemos escalarlo directamente manualmente si es lo que queremos en vez de hacerlo de forma automática escalarlo manualmente. Bueno, vamos a volver aquí directamente otra vez a los services para ver si tenemos suerte y nos ha creado nuestra... Pues todavía no. Os he puesto aquí también otro comando que me ha parecido interesante y este QVSTL describe deployments. Vamos a lanzarlo aquí. QVSTL describe deployments y vamos a poner Azure Vot Front. A ver, ¿qué nos saca? Pues nos ha sacado una cantidad de información bastante interesante. Aquí, pues, es el nombre, el tipo de despliegue, qué tipo de estrategia tenemos, ver las réplicas que tenemos, los límites que se le han puesto en ese archivo directamente, ¿de acuerdo? El tipo de escalado que tiene y todo esto. Vamos a volver a intentar ver si los servicios ya están levantados. Sí hay. Genial, pues ya tenemos IP externa. Vamos a navegar hasta esta IP a ver si es verdad. Y chachán, aquí está nuestra aplicación. Es una aplicación muy sencilla y muy tonta que es para votar si prefieres perros, si prefieres gatos o no. ¿De acuerdo? Pues en mi caso voy a lanzar un voto me gustan los gatos ¿de acuerdo? Así que, ¿qué os parece? Esto es muy sencillo, es muy fácil. Obviamente la complicación luego es crear los contenedores correctos y todo esto, pero la verdad es que desplegar un servicio en Kubernetes en el momento del despliegue como tal es muy sencillo. ¿De acuerdo? Pues espero que os haya gustado este pequeño, esta pequeña videotutorial. Os dejo aquí una serie de enlaces prácticos que os va a venir con toda la documentación de los diferentes despliegues. También tenéis aquí el link del Test Lab de Tajamar donde he puesto un post con un poco los servicios que hay y con este ejemplo que os he puesto para que lo podáis desplegar si queréis. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí también los enlaces a otros orquestadores como son Docker Swarm, el DCOS y pues el enlace también por si os ha gustado este vídeo y no teníais la cuenta de Azure pues para que podáis hacerla gratuitamente ¿de acuerdo? Durante un mes. Espero que os haya gustado mucho y que nos volváis a acompañar y que exploreis los videotutoriales que hacemos nuestros compañeros y yo para el Test Lab de Tajamar. Muchas gracias por haber atendido. Hasta luego.